Música Bueno, digamos, en los planteos de ciclo completo, digamos, una etapa muy importante es la terminación de los animales. Entonces, con las realidades de los campos donde tenemos falta de mano de obra, complicaciones operativas, muchas veces el autoconsumo viene, digamos, a abastecer o a cubrir cierta necesidad de los productores. Entonces, lo que tratan de buscar son sistemas que sean ágiles, que le permitan, digamos, el ahorro de mano de obra y lograr buenos resultados. El tema es que muchas veces esto es complicado. Entonces, si uno tiene claro cuáles son los criterios, va a poder manejarlo de una manera que la performance de los animales sea la adecuada. Los sistemas de alimentación, en general, los sistemas de libro son aquellos que a partir de una dieta preparada por un nutricionista, todos los ingredientes son mezclados y eso se suministra a cada uno de los animales en forma individual o grupal. Pero uno busca que el consumo o la mezcla entregada al conjunto de la tropa sea exactamente lo que cada animal come. En este caso, concretamente, una de las opciones más utilizadas son las tolvas, que son tolvas que tienen capacidad variable, pero bueno, como la que estamos viendo acá son de 6.000 kilos, donde se mezcla una dieta. En este caso, la dieta está conformada por grano de maíz entero, lo cual está bueno porque el grano de maíz entero nutricionalmente es un grano más seguro. Se lo mezcla con un balanceado comercial, que se da al 10%. Entonces, es importante que esta mezcla se haga lo más homogénea posible. El animal accede a esta tolva, se recomienda un frente de comedero de más o menos 10 centímetros por animal para calcular la cantidad de animales que acceden a la tolva. Y lo que es importante es el acceso a rollo, es decir, disponer de una fuente de fibra en los sistemas de determinación nos garantiza poder tener una herramienta adecuada para controlar los trastornos digestivos. En este caso, se usan rollos, portarrollos, que están permanentemente disponibles en las encenadas. Para estas categorías que van de 260 a 360, un peso promedio de 300 kilos, sería un kilo, un kilo y medio de rollo por día. Esto hay que monitorearlo, es decir, si nosotros tenemos que tienen que consumir un kilo y tenemos 100 animales, son 100 kilos por día. Si el rollo pesa 500, tenemos que controlar que dura realmente los 5 días. Si dura menos, significa que están comiendo más, lo cual no sería tan problemático, sino que por ahí están comiendo una dieta más diluida en cuanto a grano. Ahora, si les dura mucho, es que están comiendo más grano del que debieran y eso nos puede traer algún problema digestivo. Esto hay que acompañarlo con la observación del comportamiento de los animales, ver que los animales no tienen síntomas de empacho. Generalmente, cuando están empachados, apoyan mal porque tienen problemas en las manos. Y también el tema del bosteo. O sea, los bosteos tienen que ser bostas que tengan cierta consistencia, cierta estructura. Las bostas muy aguachentas o líquidas nos dan un síntoma de trastornos digestivos. El ejemplo que estamos viendo acá está permanentemente. O sea, el animal accede tanto al autoconsumo como al rollo de manera permanente y, digamos, come en el momento que quiere. En otros lugares donde hay alguna limitación o tienen problemas de acostumbramiento, se puede limitar el acceso a la tolva. Entonces, con un bollero, con un eléctrico, con una tranquera, se lo habilita determinadas horas por día. Lo cual es bueno y malo porque, digamos, si el animal no está permanentemente con accesibilidad a eso, cuando lo soltás, generalmente los más agresivos son los que van a comer más y eso puede ocasionar algún otro problema. Más que nada lo implementa, digamos, dependiendo de la cantidad de animales, porque, digamos, el hecho de pasar de esto a otra alternativa es o darlo a balde o a carretilla. O sea, si no, comprar un mixer. Pero ya para un mixer necesitas por lo menos 300, 400, 500 animales. Pero muchas veces pasa por cuestiones de mano de obra. Es decir, en el campo no es tan fácil conseguir mano de obra y en explotaciones chicas. Eso le infringe un costo bastante alto a la explotación que hace que no, que muchas veces el productor, digamos, hay menos gente que viene en el campo, es solo y bueno, y de esa manera se arregla. Pero yo siempre lo que digo es diferenciar. La tolva en sí no requiere mucha supervisión en lo que es carga y descarga de la tolva. O sea, en lo que es carga. Pero sí el planteo requiere supervisión diaria. Que la gente asume que la tolva se desentiende. O sea, la cargo cada 10 días y en 10 días no pasa nada. No, hay que ir todos los días.